hola amigos de youtube hoy te voy a enseñar un remedio muy potente que te va a ayudar al crecimiento del cabello bienvenidos si a ti te gusta utilizar remedios caseros para tratar tu cabello no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita también regalanos un like y lo que piensas acerca del vídeo nosotros te regalaremos un corazón por tu comentario el remedio se trata del jugo de papa este jugo es muy efectivo debido a sus propiedades y vitaminas las cuales ayudan al crecimiento del cabello al final de este vídeo te daré otros beneficios que te brinda el jugo de papa así que no dejes de ver el vídeo hasta el final dicho esto comencemos con la preparación lo que vas a necesitar es los siguientes ingredientes una papa nada más cómo debes preparar el jugo de papa para comenzar tienes que lavar bien la papa y pelar una vez hecho esto vas a usar un rallador para sacar el jugo de la papa o también puedes licuar la papa pero sin utilizar agua cuando la papa esté totalmente triturada vas a sacar el jugo en un recipiente utilizando un sedazo o un colador de tela recuerda exprimir bien puedes aplastar con la mano o ayudarte de una cuchara ahora que ya tienes el jugo este estará listo para la aplicación como debes de aplicar el jugo de papa en el cabello primero debes humedecer todo el cabello una vez húmedo aplica poco a poco el jugo de papa desde el cuero cabelludo hasta lo largo del cabello y realiza un suave masaje con la yema de los dedos este masaje hazlo de 5 a 10 minutos luego de esto te colocas un gorro de ducha para obtener mejores resultados y deja que reposte de 30 a 40 minutos pasado el tiempo lavas y enjuagas con abundante agua fría este tratamiento o remedio lo puedes aplicar una vez a la semana para obtener mejores resultados ahora vamos a los beneficios del jugo de papa en el cabello primero este jugo es rico en vitamina b vitamina c zinc hierro y niacina todo esto ayudará a los polículos capilares promoviendo el crecimiento del cabello segundo ayuda a limpiar el cuero cabelludo eliminando impurezas y suciedad tercero también es muy efectivo para evitar problemas como la caspa y la caída del cabello cuarto el jugo de papa puede actuar como acondicionador y se lo combina con otros ingredientes eso lo veremos en próximos vídeos eso es todo espero que te sirva este vídeo y puedas aplicar este tratamiento para el crecimiento del cabello recuerda que puedes compartir dejar tu like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas más vídeos como este hasta la próxima